Nevemos el hombre superioridad, malditos los hombres, malditos los hombres que tienen el patro y sistema social. Cocinamos, cosemos y desluchamos y no vamos a dotar. Marimos, educamos y ordenamos y no vamos a dotar. En guerra luchamos, impuestos pagamos y no vamos a dotar. Madres de reyes y al paz, reinamos y no vamos a dotar. Pues somos y estamos, allá vamos, exigiendo que hay un patro. Malditos los hombres, malditos los hombres que tienen el patro y sistema social.